Música Muy buenas a todos gente como estáis Hoy en este video vamos a hablar sobre una cosa que mucha gente desconoce Y es sobre todos los aliens que votan el titulo de rey alien En vez de seguir yo con la serie de dos tipos de alien Decidí hacer este video para aclarar las dudas y las confusiones que tiene mucha gente sobre el rey alien Porque mucha gente sigue diciendo que el rey, o sea el primer video del rey que hice es la forma adulta del rogue Y eso es erróneo, o sea eso no es auténtico, eso es falso Yo os voy a explicar ahora en este video todo lo que he podido encontrar de información sobre los 3 aliens que votan el titulo de rey Y sin nada más que decir, comencemos con el video Empezamos por el rey más antiguo de todos Este alien iba a tener su aparición en la serie animada Operación Aliens Esta se tenía planeado lanzarla después del gran éxito que tuvo la película Alien el Regreso Pero debido a la salida de Alien 3 y el poco éxito que tuvo, esta serie se tuvo que ver cancelada Pero eso no impidió que lanzasen las figuras que se conoce hoy en día como la serie Kerne Donde se muestran varios aliens como el Alien Pantera, el Alien Toro, entre otros Y entre esas figuras se encontraba este Alien Rey En el cuerpo de este rey, habían partes de color verde Y la forma de su corona es mucho más grande que el de la reina y también posee esos colores verdes Por lo que he podido observar, en la figura original, este alien no poseía la icónica cola que posean los de su especie Hay imágenes por internet en el que se muestran otra versión de esta figura Siendo básicamente lo mismo, pero los colores verdes se le han cambiado por plateado Desconozco si esta es oficial o simplemente es un retoque hecho por algún fan Parece ser que año más tarde, sacar una versión customizada de esta figura Como podéis estar observando en la imagen, podemos observar un royalien bastante más grande Que si posee la cola y posee unos rasgos en la corona totalmente diferentes a la versión original Otra cosa que hay que destacar de la versión customizada son las tres colas que poseen la parte trasera de la cabeza Además, en la parte de su corona también parece poseer unos cuernos que lo puede manejar a su voluntad Haciéndoos parecer como una especie de guillotina ¡Suscríbete al canal! Pasamos al segundo rey que se hizo de los aliens En esta ocasión tenemos al rogue Este tuvo su primera aparición en la serie de cómics de Alien Mutación en 1993 Este es el más conocido de los tres que aparecen en este vídeo Ya que fue por así decirlo el primero, pero que es el más conocido Pero en verdad el primero fue el de la serie Kerner Pero este como pasó a ser solamente una figura y nunca se estrenó su serie Fue pollo por lo que el rogue le quitó el puesto al ser el rey más conocido Este alien, a diferencia del anterior, fue creado por el Dr. Glaze en uno de sus experimentos En una parte del cómic, él afirmó lo siguiente Solamente está hecho de un fragmento del tejido del intruso El resto es un cóctel de ADN de alien o mona masculinas concentradas Y un complejo bioquímico bastante complicado del cual nunca dicen el nombre en el cómic Pero mucha gente piensa que la saga de cómics de Alien Mutación es canon Cosa errónea, pues este cómic no posee el canon De hecho la mayoría de cómics de Alien no son canónicos en la saga El único que yo conozco que es canon es la saga de fuego y piedra En la que se ven afecta el universo de Alien, Prometheus Alien contra Perato y Perato También otra cosa que mucha gente suele confundir Es que el rogue es la versión joven del rey alien que hice en mi primer vídeo sobre los reyes Pues yo nunca he visto que la Fox haya anunciado que el rogue sea canónico Y que también sea la etapa anterior del rey Todo eso que mucha gente dice que el rogue es la versión joven del rey es falso Eso se inventó por el fandom La verdad desconozco quien fue el que empezó a decir eso Pero el que lo dijo está totalmente equivocado La única persona que puede decir si es canon el rey Son tanto los directores de la Fox como el creador de la saga que es Ridley Scott Y ya pasamos al rey más reciente de todos Esta versión fue hecha por las mismas personas que hicieron a la reina alien para la película de aliens el regreso Y estas personas afirmaban que la versión esta que hacían era algo que se complementase a la reina Pues lo dicen en el propio vídeo Vamos a mirar el vídeo un momento Con esto nos da a entender que para las próximas películas de la saga alien Es posible que tengamos a ese rey en las películas Es decir que de entre los tres aliens que estamos viendo en este vídeo El que tiene más posibilidades de ser canon y salir en una película de la saga alien Es el último que he hablado Y que es posible que este rey sí que tenga una función importante en la colmena Pues a diferencia de los dos anteriores Bueno para ser más específicos el rogue El rogue solamente buscaba asesinar a los demás aliens Pero este es posible que sea la última línea de defensa de la reina Y que además es posible que incluso la embarace ¿Qué quiero decir con esto? Pues como todos sabemos La reina es capaz de autofecundarse y poner huevos con abazacaras Pero es posible que con el rey No ponga abazacaras sino que ponga aliens ya en la etapa de rompepechos Con lo cual se podría decir que así nacen aliens de forma natural Esta idea la quise decir en mi vídeo del rey anterior Pero se me olvidó ponerla en el vídeo Y creo que ahora que lo digo por esta escena del vídeo Y bueno gente hasta aquí llega el vídeo Espero que hayáis disfrutado y se os hayan aclarado algunas dudas Y hayáis conocido más sobre estos reyes Y recordad como siempre jale ese licacho que se me hace este vídeo Compartid y suscribiros Nos vemos una próxima Adiós Y ahora pasemos a la parte de los saludos Saludos a los usuarios Alehoku Minecraft Thunderpop Kaga Fighter Y Doctor de la Peste Negra Ya sé a quien debo llamar Y que Makoto os bendiga a todos y cada uno de vosotros Y que no me entere yo de que vuestro harem pasa hambre